Ver para creer Camerún, un vaivén de emociones en el cierre de la eliminatoria Por un momento, tenía la maleta arriba, luego la bajó Parecía que se iba a mirar el mundial por televisión Porque Argelia lo puso contra las cuerdas Resistió por mucho tiempo y cruzó los dedos para llegar a los penales Pero la magia del fútbol le ofreció su cara buena Fue quizá la serie con más adrenalina que tuvo la eliminatoria en África Porque las emociones cambiaron en un fugaz instante Cuando la ruleta de los 11 pasos se asomaba al estar empatado el marcador global a un gol El conjunto argelino logró el 2-1 en la serie con un gol de Ahmed Touba al minuto 118 El estadio Mustafa Chaker se volvió loco Pero los camerunenses tuvieron un acto de fe Y en el tiempo de compensación mandaron al pueblo argelio de la gloria al infierno Cuando al minuto 124, Carl Tokoy Kambi se encontró una pelota en el área Y la mandó al fondo Segundo gol de visitante Adiós a los penales Tarea pendiente Los Leones Indomables son una de las selecciones africanas Que se ha convertido en una tradición en los mundiales Pero la realidad es que sus participaciones no han terminado de trascender Ha logrado tener buenos equipos con jugadores de mucha calidad Pero no han sido capaces de entrar en la dinámica de la Copa del Mundo que exige la mejor versión Su primera participación se remonta a España en 1982 Justo hace 40 años Pero no trascendió de la fase de grupos Su mejor actuación se dio en Italia en 1990 Cuando de manera sorpresiva acabó como líder de su grupo Y en el partido inaugural sorprendió al campeón del mundo, Argentina Que se presentó con todo en Maradona Aquella selección alcanzó los cuartos de final Y es, hasta la fecha, su mejor actuación en una Copa del Mundo Porque en 6 de sus 7 participaciones No ha logrado superar la ronda de grupos De hecho, el equipo camerunés Regresa a una máxima justa Después de haber estado ausente en Rusia 2018 Y con el antecedente de que en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 No fueron capaces de sumar un solo punto Por ello, en Qatar su principal objetivo Será romper con la barrera de la fase de grupos Solvencia y contundencia Competidores, por naturaleza Rechas a un buen despliegue físico Camerún tiene una nómina de jugadores Que tienen actividad en diversas ligas del mundo Incluso en zonas que parecen un tanto extravagantes Pero también en equipos de máxima jerarquía Sus figuras indiscutibles son Eric Maxime Choupo-Martin Delantero del Bayern Múnich Y el portero André Onana de la Hacks El atacante buscará ser el punto de referencia Como en un momento lo fueron Fasono Mansi o Samuel Eto'o Y el portero darle la seguridad Que no tuvieron en los pasados mundiales Su entrenador es el ex futbolista Rigoberts Song Quien tuvo la posibilidad de portar la camiseta de su país En 4 mundiales En los que el equipo no superó la fase de grupo Por lo que tiene la misión De hacer despertar el corazón de sus jugadores Y que por fin sean unos verdaderos leones indobables No olvides suscribirte a nuestro canal Y mantente informado de esta y otras noticias del mundo deportivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!